Y en otras noticias noticiosas quinceañarescas ¿Qué? Vamos a hacerlo, a hacerlo con la mano ¿Tien? ¿Tien? ¿Aca? ¿Tien? Trabajadores de limpieza encuentran un vestido de quinceañera Y arman el vals en plena calle ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Es hermosa! La vela perfecta no existe ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburrido a todos! ¡Deja de aburrirlos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Oh, my gosh! ¡Los quiero todos! Fui a comprar pan Y le digo a la señora ¿Cuánto cuesta ese pan en forma de lagartija? Y me contesta encabronada No es lagartija, es fantasma ¿Qué? ¡What the! ¡What the fucker! ¡What the fucker! Descubrí que mi mamá no sabe hacer arroz con leche ¿Cómo hacer arroz con leche? ¿Cómo pegarle a mi hijo sin que él se dé cuenta? ¿Qué? ¡Wow! ¿O en la woman de la que te enamoraste en el bus? ¡Es hermosa! Di algo inteligente Ah, me duele el trasero ¡Ni! ¡No! Se baja Y cuando Me quede dormido Soñaré contigo Siempre contigo Cuando el callado del salón Se le olvida la pistola Te amo Porque no eres tóxica Mi amor Aprender a hackear el Facebook de mi pareja Esta perra está loca Yo Yo Eres la primera persona que traigo a mi casa Mis perros Sospechosos 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 Está totalmente fuera de control Tú Yo bebé Yo no Yo Yo no Mi recuerdo a mí Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Vida de adulto Tu crush Tú también me gustas Los agentes de la CIA que te espiaban por Whatsapp Con bigote o sin bigote Esas preguntas no me dejan dormir en la noche ¿Qué pedo? No mames ese cabrón si se pasa de lanza Yo cuando me digan que se terminó la cuarentena Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad El desayuno que mi mamá le prepara a mi hermano El que Es porque soy negro Naruto Dragon Ball Chale ya la cague Cuando tu borrador esta tan sucio que raya Permitiste que ese lord oscuro te manipulara hasta que Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir Cuando ella te quiere Fuera de su vida Nunca quisiste ser novia de nadie y ahora serás esposa de alguien Creo que solo me desperté un día y lo supe ¿Supiste qué? Eso de lo que nunca estuve segura contigo No, 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 no lloraré No, no lloraré No, 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 no lloraré No, no, no lloraré No, no, no lloraré No, no lloraré No, no, no lloraré ¿Y es celosa? Alá, no, no, no Corre, Fores, corre ¿Cómo adoptar sin tanto papeleo? Uy, 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 uy Ah, qué chévere Claro, pero chicos, adopten Adopten, chicos Eso es robo, no mames Así se llevaron a mi chihuahua El gracioso del salón Volviendo a su casa Cuando tu chica te termina ¡Maldición! Y al salir de su casa Su hermanito te pregunta si seguirás Yendo a jugar videojuegos con él Tú hablas mucho Tus palabras me cortan profundamente Más que cualquier navaja Debes aceptarte Y quererte tal y cual eres El psicólogo Me parece delicioso Sabroso Yo A ver, quítate la máscara Quítatela, güey Ya es toda, güey Juegas muy bien, amiga Pásame tu fe O tu whats para No mames, qué asco Las princesas de Disney no existen En otras noticias La princesa Sofía De Suecia Cambia la corona Por la bata Y se convierte en enfermera En plena crisis del coronavirus Moreno Me enamoré, chico Me enamoré Ay, qué mujer tan noble Desinteresada De veras que nos ayuda ¿Cuántos años tienes, mamacita? Colosa Veinticuatro ¿Y tu papacito? Sí La neta, ya me prendí Oye, señor Cálmese No, es que si era Con todo respeto Pero me abundaron las ganas De caldear, eh Cuarenta y siete Tienes la edad de mi hija Y tú la edad de mi papá ¿Aliso? Papá FBI Enviad aquí Al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa ¿Pero qué? ¿A qué? No, no Aguanta ¿Qué está pasando? Mis ojos, chicos No sé qué pasa Que alguien me explique ¿Qué pego? ¿Qué pego? Ojalá el otro mes Sea más tranquilo ¿Y la amabas? Uff Qué buena pregunta Le robaba los peluches A mi hermana Para regalárselos Para que le baje de huevos Que le baje de huevos Que le baje de huevos Hola ¿Aún está en venta Ese Mercedes Que anuncias? Pues sí Pues sí, güey No mames ¿Puedes mandarme foto? Tú intentando hacerte comer Porque no está tu jefecita Los carnalitos Estoy bien Pero se te quemó todo Las fotos panorámicas Son mi pasión Cuando era pequeño Me gustaba mucho el arroz Al grado que en una ocasión Cuando ya todos estaban dormidos Fui a la cocina A comer más arroz Golosa Pero recordé que mi mamá Me había dicho Que si comía mucho arroz De noche Me iba a doler el estómago Oh, rayos Así que antes de empezar a comer Prendí todas las luces De la casa Para que el arroz Creyera que Creyera que era de día Y no me hiciera daño Mi mente Es superior A la de los demás Y en otras noticias Noticiosas Del coronavirus ¿Quién es ese Pokémon? Es Coronavirus Inca Pachacotec Viene del pasado Para pelearse Con el coronavirus Y salvar a la humanidad ¿Quién es ese Pokémon? Ya valió Madre Antes muerta Que soltera Yo voy a mi destino Y voy a ganar Algunos centímetros Más tarde Pero hey Las risas no faltaron Los que emprendieron Un negocio Este 2020 Lo malo de usar tapabocas Es que no puedo tomar Mi juguito No se diga más Oh my gosh Ofrezco un millón Ofrezco un millón Doscientos mil dólares Uno punto cinco millón Siete mil Adiós ¡Suscríbete!